Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Excelente día para todos ustedes, un saludo cordial. Oiga, pues el tema de Francisco García Cabeza de Vaca parece que no tiene más que dar, ¿no? Esto apenas inicia. Es cierto que el expediente no se puede hacer público, de acuerdo a lo que dice el diputado Pablo Gómez de la sesión de la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados. Es cierto. Por el sigilo, por el debido proceso. Perfecto. Se entiende. Pero le han salido al gobernador de Tamaulipas que está bajo una petición de desafuero por parte de la Fiscalía General de la República, pues por delitos muy fuertes. El jefe de la bancada de Morena, Ignacio Mier, hizo declaraciones en el sentido de que podrían citar a comparecer ni más ni menos que a Santiago Nieto Castillo, que es quien hizo todo, armó todo la investigación y que es fuerte la acusación en contra del actual gobernador de Tamaulipas. La presencia de Santiago Nieto Castillo, pues, les permitiría a legisladoras y legisladores, diputadas, pues, diputados federales, conocer de primera mano cualquier duda que tengan. Y esto daría mayor fuerza, pues, vamos, dejaría sin argumentos cualquier cosa relacionada con este juicio de desafuero que se sigue en la Cámara de Diputados. Pero aparte, espérese, oiga, le salen más cosas. Hay un movimiento de activistas en Matamoros, Tamaulipas, que han denunciado hechos bastante serios y que nadie les ha hecho caso. Por cierto, es una abogada, y usted va a conocer los videos que no quieren que se sepa, porque, ah, ese Francisco García Cabeza de Vaca, tiene todos los medios, ¿eh? Estaba checando los videos, están todos los medios. Milenio, Reforma, Imagen, todos, todos, todos en general. Ahora, ¿y quiénes son estos activistas que lo han denunciado en reiteradas ocasiones? Aquí se lo voy a decir. ¿Por qué? ¿Por qué los activistas piden? Bueno, pues, es que los mismos habitantes de Tamaulipas piden que sea cuanto antes y dan explicaciones. Obviamente es una abogada y conoce los términos legales. No, no, no. Esto no está en el Congreso local, porque no fue el Congreso local de Tamaulipas el que pidió el desafuero. Sino la Procuraduría General de la República, porque existe la presunción de inocencia del delito, perdón. Existe la presunción de delitos federales, del fuero federal. Entonces, esto no está en manos del Congreso local. No, está en manos de la Fiscalía General de la República, que en su momento puede solicitar a un juez la orden de aprehensión. Esto está por demás interesante. Estos videos no quieren que se conozcan. Y aquí los va a ver. Vámonos a la información. Oiga, le encargo, suscríbase a este canal, denle like al video. Gracias por sus aportaciones a este su canal. Vamos a la información que le tengo preparada. Esto fue lo que dijo Pablo Gómez respecto. Él es uno de los integrantes de la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados. Ojalá pudiera tener acceso a él para preguntarle qué pasa con él también. La solicitud de juicio político contra Lorenzo Córdoba Vianello y Ciro Murayana. ¿Qué dijo respecto a este tema el diputado Pablo Gómez? Explicó detalles del proceso que guarda el expediente del gobernador del estado de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, quien fue notificado el pasado lunes, primero de marzo. A partir del día siguiente de la notificación que fue el lunes, empezaron a correr siete días para que él declare ante las... Si no declara, se entenderá que las acusaciones presentadas en su contra, él las niega. El diputado Pablo Gómez detalló el trabajo a realizar en próximos días. Después de esos siete días, la sección instructora tendrá que reunirse y acordar la apertura del periodo de pruebas. Después de notificar a la parte de la Fiscalía el contenido del documento que presente eventualmente el inculpado. A partir de esos 30 días, las partes tienen libertad para hacer el acopio, la presentación y también para contradecir o para desvirtuar las pruebas presentadas por la Fiscalía. Finalmente, explicó las razones por las cuales el expediente del gobernador de Tamaulipas no puede hacerse público. La sección instructora no puede dar a conocer lo que está en el expediente no solamente porque la ley lo impide y es un delito, sino porque no es el procedimiento. No se puede abrir al público el expediente. Está prohibido por la ley y es un delito. Bueno, se entiende, se entiende, se entiende, se entiende y aquí está la información que le decía. Ya la bancada de Morena pidió que Santiago Nieto comparezca en San Lázaro por desafuero de García Cabeza de Vaca. Ignacio Mier, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados solicitará a la Comisión de Transparencia que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera comparezca por el proceso en contra de Francisco García Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas. Y es que Santiago Nieto tiene toda la información. Morena, el partido de la mayoría en ambas cámaras del Congreso, pedirá a la Cámara de Diputados que comparezca al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, de la Secretaría de Hacienda Santiago Nieto, en el proceso de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, que admitieron en San Lázaro esta semana. Ante la trascendencia que ha cobrado el desafuero solicitado por la Fiscalía en contra del gobernador de Tamaulipas, solicitará respetuosamente a la Comisión de Transparencia de la Cámara de Diputados que convoque a reunión de trabajo al titular de la UIF, Santiago Nieto. Escribió este jueves Ignacio Mier, el coordinador de los legisladores de Morena. ¿Para qué lo quiere ahí? Y es que Santiago Nieto ha reiterado que el expediente con el que cuenta la Fiscalía contra el gobernador García Cabeza de Vaca es sólido. Además, aseguró que el organismo a su cargo, la propia Fiscalía, así como la Fiscalía Anticorrupción y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada han obtenido por parte de autoridades de Estados Unidos con quienes trabajan en conjunto sobre datos importantes. Inclusive ya hablamos de una cantidad importante de inmuebles en Estados Unidos pertenecientes a la familia del actual gobernador de Tamaulipas. Señaló Nieto Castillo en una entrevista esta semana con Joaquín Repeto para la televisora Telesur. Bueno, pero no es todo. Le decía que tengo algunos datos, unos videos que pues no le van a gustar mucho al gobernador, pero esto nadie lo conoce, nadie los ha visto. Ella es la diputada, la perdón, la licenciada Susana Prieto Terrazas del movimiento Yo Soy 2032. Escuche usted lo que ella tiene que decir. Que ven algunos encabezados donde dicen que blindaron a Cabeza de Vaca el Congreso Estatal de Tamaulipas. Pues bueno, a los únicos panistas que tiene agarrados de los asientos pues es a los de Tamaulipas, ¿no? Que ¿a poco cree usted que nada más los entes comunes le tenemos miedo a Cabeza de Vaca? ¡No! Es tan malo, tan malo que se me hace que hasta Dios le tiene miedo a Cabeza de Vaca. Entonces, pues muchos me preguntan ¡Oiga, que ya me habían notificado! Yo lo que quiero es cárcel directo. Dicen ellos, yo no, yo mis mejores deseos. Y dicen, ya lo que queremos es cárcel, lo odiamos, lo repudiamos, ¿cuándo se lo van a llevar? ¿Por qué la está haciendo tan cansada? Y pues lógicamente se encuentran a alguien que ni tiene vela en el entierro, que es el presidente de los Estados Unidos mexicanos, el señor licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y dicen, ¿hasta cuándo AMLO va a detener a Cabeza de Vaca? Calma, AMLO no lo va a detener, tampoco lo va a desaforar, no tiene vela en el entierro. Digo, así se lo dice el mismo la Fiscalía General de la República es independiente, arma sus propias investigaciones y, pues, por supuesto, que determina si ejercita o no acción penal. Dicen, ¿por qué no la hacen tan cansada? Esa es la diferencia entre ser un gobernador y una persona común. A nosotros primero manda este cabrón detenernos, meternos a la cárcel y después Wirigua, que no le llegó el citatorio, no promueve ante el Congreso de la Unión o ante el Congreso del Estado uno de los dos, no dos. Aquí en este caso por tratarse de delitos federales lo hicieron en el Congreso de la Unión en la Cámara de Diputados. ¿Sí? Y le dice, desafóralo, porque aquí hay una causa probable de delitos muy gruesos. A lo mejor su defensor va a portar pruebas de descargo y va a salir inocente. No hay que adelantar vísperas. Tiene cara de ángel y actitud también y de clama muy bien. No hay que adelantarse. Vamos a suponer el Congreso de la Unión va a decir sí, desafóralo y entonces ya el fiscal general de la República va a ejercitar la acción penal y le va a decir a un juez gíramele órdenes de aprehensión a este señor que ya le dieron la oportunidad de defenderse y ofrecer pruebas de descargo ante el propio Congreso de la Unión para tratar de evitar ser desaforado. y puede decir que el Congreso de la Unión le diga no, no te vamos a desaforar con todas las pruebas que trajiste eres inocente. Pero hay una presunción de que existen suficientes pruebas en contra del gobernador García Cabeza de Vaca lo suficientemente sólidas como para que el desafuero ni siquiera agote los 60 días que puede llevar sino que lo hagan antes y muy probablemente en este caso lo van a hacer antes por todas las mamarrachadas que anda haciendo el gobernador de Tamaulipas que la verdad se está pasando de hervor primero el domingo que hizo su acarreatón ¿no? y que llevó a todos los empleados del gobierno del estado obligados les pasaban lista por ahí estuvo la periodista Marta Olivia este día filmando hasta la gente que les pasaba lista los jefes y luego iban hasta uniformados son ridículos de verdad los disquemiedosos con pantalón de mezclillo pantalón azul y camisa blanca todos esos eran del gobierno del estado es decir no los empleados de cabeza de vaca sino los empleados del gobierno Tamaulipas que les dijeron no vienes y te despido y como las personas desconocen los procedimientos y conocen si la arbitrariedad el despotismo el abuso de autoridad que está siendo gala de él Francisco García cabeza de vaca ahora que está haciendo estas cosas le dijeron que le iban a desaforar quiere negociar y se le durmió el gallo porque ya desde que recibe la solicitud en vez de arrancarse al Congreso de la Unión debió de haberse quedado en Tamaulipas y decirle a lo mejor a los diputados locales oigan vamos a inventar una ley me vale si es legal o ilegal ustedes la inventan porque la inventan antes de que ratificaran fíjense como se les pasaron momentos trascendentales antes de que ratificaran la solicitud de desafuero por parte de la Fiscalía General de la República él no lo hizo fue allá que me lo prueben y le temblaba la voz ¿sí o no? usted vio lo mismo que yo le temblaba la voz las manos de hasta el chiquito creo yo o sea que me lo prueben y temblando mucha gente dijo se va a pelar no puede lo están persiguiendo en Estados Unidos Francisco Javier García cabeza de vaca tiene doble nacionalidad es mexicano porque es hijo de padres mexicanos pero he nacido en Estados Unidos en el estado de Texas eso de acuerdo a nuestra constitución le da la posibilidad de solo ser ciudadano americano o tener las dos nacionalidades la mexicana y la americana no nada más a Francisco García cabeza de vaca a todos en derecho uno de mis grandes mentores en la universidad ponen siempre ese conflicto si una mujer embarazada aborda un avión en la ciudad de México va sobrevolando Estados Unidos en ese momento aterriza o sea tiene un parto en el aire y aterriza en Francia pero su papá es alemán entiendan su papá es alemán y la mujer embarazada en China que nacionalidad tiene el niño todas la mexicana porque la aeronave es mexicana la danesa porque el papá es danes y a mí me acuerdo lo que dije la china porque la mamá es china la norteamericana porque nació sobre el aire de los Estados Unidos porque es muy común que todos cometamos ese error de decir los gringos los de Estados Unidos o se da igual que si yo yo no nací en Estados Unidos pero obtuve por naturalización la ciudadanía americana por haber bueno ya fue bastante amplia pero ella la licenciada Susana Prieto Terrazas es una de las activistas que más ha estado sobre el gobierno del estado de Tamaulipas o sea es representante de trabajadores de maquiladoras han sido pues muy reprimidos lo ha dicho lo ha declarado en otros de sus videos en otros de sus trabajos y me llama mucho la atención como la gente de Tamaulipas quiere la detención y es cierto no hubo ninguna ley que dijera bueno lo juzgamos en Tamaulipas está en la Cámara de Diputados solo hay que seguir las formas Santiago Nieto ya está sobre aviso seguramente en estos días se acelera el proceso y Francisco García Cabeza de Vaca no se puede ir a Estados Unidos lo que ella luego dice es porque allá también lo están siguiendo tiene dos procesos abiertos en los Estados Unidos pues mire es México americano y allá también lo andan siguiendo por tranza o por por ilícitos pues y aquí pues está en manos ahora sí que de la Cámara de Diputados pero la presencia de Santiago Nieto robustecerá cualquier duda que tenga ese órgano legislativo no conocía estos temas del gober de Tamaulipas verdad si por eso todos se desmarcaron dijeron no ahí te la avientas amigas amigos están informadas informados para empezar bien el día como siempre nos vemos en la próxima órale pues claro que sí nos vemos nos vemos sí nos vemos nos vemos